Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar, la yongo Tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mienten Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mienten Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente, jamás nunca Es que me nie voy a perder